Hola, buenas noches, hoy lunes para martes, un poquito más tarde, hoy vamos a decirlo, hoy va a ser un programa divertido, vamos a decirlo así de claro porque hoy va a haber temas que van a dar mucho que hablar los próximos días y las próximas semanas, es de esos programas que nos gusta pensar cómo hacerlos, que tienen mucha información, hay que decirlo así de claro, y que pueden ser interesantes para entender un poco los movimientos y las cosas, cómo se mueven Hablaremos en principio de Sánchez, de todo lo que está pasando en el PSOE de Moncloa, hablaremos también del tema de la retirada del plan que están viendo los autonomías del PP, lo del Constitucional de Ayuso, hablaremos un poco de Fijo, nos movemos también en esas cosas curiosas que uno ve y que tiene que preguntar al gobierno sobre el currículum de Sánchez, Yolanda y Nadia Calviño, cosas curiosas, esas anécdotas, chascarrillos que son interesantes, nos iremos luego a hablar de la espada, no la de Damocles, sino la espada de Bolívar, que según parece ha creado polémica algunos nos hacen mucha gracia todos estos temas, se han enfadado mucho, se ve, Belarra, Echenique, Iglesias y hasta Putemón con el rey, guau, vaya colla, vaya grupito de amigotes, y luego nos hablaremos del tema de la ola de calor y de lo que ha pasado en AEMET que creemos interesante explicar porque ha creado cierta polémica Si les parece vamos a empezar con lo primero y hay que recordar una cosa que nos preguntaba mucha gente cuando hablábamos de que se había asaltado el gobierno y de que se había tomado la decisión de negociar con Pedro Sánchez que se mantuviera hasta de momento las elecciones de mayo con la promesa de que si todo no iba a ser un desastre se le mantuviera la presidencia europea a cambio de que él no fuera el candidato se le buscaría una salida ya vemos la internacional socialista, luego vamos a hablar por qué, parece que no hay otros lugares y más de uno nos preguntaba qué era ese PSOE que se movía cuál era ese PSOE que intentaba mover las cosas quién estaba al mando y quién estaba moviendo los hilos y es muy curioso porque luego de analizar datos, de ver informaciones hablamos en su momento que se hacía muy curioso que los dos contrincantes de Sánchez la estructura digamos del PSOE Pachi López en aquellas famosas elecciones donde se metieron detrás de una cortina para hacer chanchullitos el equipo de Sánchez y Susana Díaz de la mano de Pilar Alegría que fue la que registró su candidatura se habían posicionado fuertemente en los últimos cambios que como decimos no son de Sánchez sino son del partido a Sánchez aquí insistimos nosotros y la última novedad es que si va a incorporar también Antonio Hernando a muchos no les sonará el nombre pero es el señor que traicionó a Sánchez en el 2016 fíjense que triunvirato los dos que se oponen a Sánchez en las elecciones aquellas y el que le traiciona para que Rajoy gobierne pues esos tres parece que tienen claro que ellos quieren ser el PSOE y tienen claro que hay que eliminar a Sánchez a pausas obviamente ya que aparecen las partes divertidas de la historia hemos dicho que hoy va a ser un programa muy divertido no sé aquellos que ven sabemos que hay gente que tiene muy buen gusto en este canal y no lo deben ver pero algunos seguramente verán el programa este de Mejide y de la señora que se tiraba al nieto de Franco Mejide creo que está de vacaciones y aparece un personaje que se llama Verónica Fumanal alguno habrá visto siempre que la presentan como la presidenta ya no lo es de la asociación de comunicadores políticos bueno, estas cosas que quedan muy bonitas y nos esconden en muchas ocasiones por no decir siempre que fue la directora de comunicación de Pedro Sánchez del 2014 al 2016 cuando estaba en la oposición antes de largarlo, más o menos no se enteró de nada para variar la mujer esta no parece la persona más inteligente del mundo tampoco una sanchista declarada pues hoy ha empezado el ataque citando que nos ha hecho mucha gracia porque lo hemos visto en directo según fuentes bien informadas del partido la corrupción en pocas palabras en el PSOE andaluz no haber perdido votos les ha llevado de la mano de Susana Díaz está claro que el acuerdo entre ese triunvirato vamos a llamarle así y el presidente Sánchez parece que empieza a no satisfacer al presidente Sánchez el presidente Sánchez ha sido asaltado violado del cargo como hemos dicho ninguneado por el partido y parece que tras una etapa de shock hoy por ejemplo no ha permitido ni preguntas a Televisión Española que ya tiene narices hablando en claro parece que está intentando aquello que a él le gusta mucho sobrevivir intentando tal y mueve a piezas como su antigua directora de comunicación la Verónica Fumanal para intentar maniobrar de alguna manera para cambiar las pautas de lo que había pactado con este triunvirato por llamar de alguna manera de partido por cierto un triunvirato que nosotros apostamos que no sumaría más que Pedro Sánchez creemos que ellos deberían ser conscientes de que tienen menos gancho que Sánchez lo cual ya es bastante complicado de decir y todo eso nos lleva a una complicación interesante porque hay temas que hay que empezar a valorar Sánchez sabe porque ha salido hoy que es el líder europeo peor valorado en la crisis de Ucrania y Rusia el peor solo está por detrás de él de todos los líderes valorados Putin y el chino con todo el respeto ahora no sé no sé la cabeza no sé de Moscosama Chihuahua o algo así seguramente como perdón por la broma pues según parece ser menos valorado con lo cual lo que nosotros llevamos avanzando hace meses que las opciones internacionales de Sánchez que aspiraba recuerden aquellos movimientos de golpe a hacer giras por África y tal que querían posicionarlo en temas como Naciones Unidas pues parece que se van difuminando y parece que la única alternativa que queda con un currículum seamos claro bastante intrascendente y con una situación de país bastante penosa es pues la internacional socialista y aquí es donde se tiene que mover dentro del partido y aquí viene una de las claves es donde necesita la estructura de partido para intentar colocarse cuando no sea candidato del partido socialista la historia vamos a intentar sintetizarla porque creemos que es muy entretenida y también no vamos a decirlo como otras veces pero la van a escuchar aquí y solamente de aquí un mes la van a escuchar en otros lugares Pato en su momento viendo el desastre porque había tres escenarios vamos por partes que si no nos vamos a liar hasta nosotros en esta noche de esto cuando hay tantas cosas a veces nos complicamos nosotros un poco incluso la historia había tres escenarios como siempre hemos dicho elecciones de Andalucía donde venía el primer bofetón bronca y separación aunque no sea real entre Podemos y PSOE tras la cumbre de la OTAN y elecciones el 28 de mayo municipales y autonómicas del próximo año esos son los tres escenarios el primero se cumplió bofetada del PSOE movimientos desde el partido consagrando de que ya Sánchez no tenía recorrido y pacto con Sánchez del partido que nosotros no identificábamos hasta hoy que ponemos tres nombres pusimos dos ahora ponemos tres de la antigua guardia del PSOE los dos opositores a Sánchez Pachi López y Susana Díaz de la mano de Pilar Alegría y el señor Hernando que fue el que traicionó según ellos obviamente al presidente Sánchez en la elección de Rajoy en el 2016 o sea tres personajes que había castigado el propio Pedro Sánchez le obligan a ceder le obligan a trabajar para el partido con la garantía de que te dejamos estar del 1 de julio al 31 de diciembre de presidente de la Unión Europea como le toca a España y en diciembre hacemos lo posible ya que tienes muy mala imagen internacional y excepto que consigas en esos seis meses te damos la oportunidad de que consigas colocarte en algún lado te brindamos la ocasión de irte al Internacional Socialista pero no te queremos de candidato a cambio tú das la cara estos días aunque sea ridículo aunque sea como hoy como hemos dicho que no se habla no da manifestaciones ni a televisión española pero tú das la cara porque estás desnudo no tienes a nadie y nosotros te vamos a intentar proteger de alguna manera pero no por el interés de proteger a Sánchez no, no por el interés de intentar proteger la cantidad de miles de cargos que dependen de las próximas elecciones y aquí es donde vienen las traiciones porque entre esta gente ya saben que las navajas a menos son como en Podemos que van degollando cuellos pero son bastante habituales ya que las traiciones van por un lado el triunvirato vamos a llamarle así que desea sacarse de encima Sánchez pero es consciente de que si se saca Sánchez las cifras van a ser aún peores porque tiene sus fieles y Sánchez que obviamente intenta saltarse ese triunvirato antes de las elecciones culpabilizando a elementos del mismo y en este caso el objetivo obviamente es Susana Díaz que fíjense que no aparece en esa terna del triunvirato porque es de la mano de alegría pero que sí que es disparada hoy por la Fumanal como objetivo claro de intentar colocarle todos los males que ha tenido el socialismo en ese primer encontronazo de Andalucía hay más juego en esta película no se piensen que esto es sencillo obviamente esto es bastante más complicado porque alguno puede pensar ¿y qué papel juega aquí Yolanda Díaz? por decir un referente que no está en el partido Yolanda Díaz que recordemos que era la esperanza de el presidente Sánchez de servir como nexo de unión a sus votantes y que tras la derrota en Moncloa de Sánchez fue atacada directamente fíjense que curioso por la estructura de aparato del PSOE de la mano de Podemos que esto es la parte graciosa para fulminar digamos la imagen del propio Sánchez y claro la situación se puede complicar porque estas cosas se pueden complicar todavía más y algunos no acaban de entender por ejemplo o consideran elementos conspirativos en toda esta historia y hablamos por ejemplo del señor del INE el señor Tezanos que dice que los votantes del PSOE se están desmovilizando por poderes fácticos no sabemos si van a tirar de aquella historia de los señores de puro que tiró otro personaje o qué va a ser pero realmente cuando empiezas a buscar explicaciones paranormales a algo que es obvio el PSOE está gobernando mal rematadamente mal está pervirtiendo los derechos de la democracia pues parece que pensar en poderes fácticos parece más que nada tratar de subnormales a sus votantes que algunos pensamos que algunos los hay que otra historia además se complica más cuando aparecen personajes antiguos vamos a llamarlo así como el señor Felipe González que manifiesta hoy ya me dirán a qué aparece ahora Felipe González pues a lo que le gusta Felipe a meter mierda vamos a decirlo así claro diciendo que nombraría a Griñán de nuevo ministro Griñán el condenado claro fíjense que ese no es un mensaje muy positivo para el propio Sánchez porque parece que el socialismo vuelve a insistir en dar mensajes poco inteligibles digamos para los ciudadanos normales y a todo esto obviamente pues hay más movimientos de aquellos que quieren pescar en río revuelto y estamos hablando obviamente de los socios de Sánchez en este caso Bildu que se niega a condenar los ataques al hijo de Iturgaiz y hay que recordar que son los socios de gobierno con lo cual podríamos decir que el gobierno se niega a condenar los ataques que suceden todavía en el País Vasco el alboroto vamos a decirlo así de claro el lío que tienen actualmente en el PSOE es de órdago tienen dos líneas claramente manifestadas que son el presidente Sánchez y sus pocos fieles recordemos que los movimientos recordemos el de por ejemplo el de Antolín el jefe de comunicación o incluso la señora Ruiz que la han enviado al hipódromo luego de tantos años han sido ningunear al presidente de su tropa más cercana aunque algunos lo quieran considerar como un tema de Sánchez no no ha sido Sánchez quien ha decidido esos temas porque lo que se está haciendo es dejando más desnudo todavía al presidente en una carrera y aquí es la gracia de velocidad a ver quién llega antes a las elecciones del 28 de mayo porque lo que está pasando ahora mismo en el socialismo es una guerra civil aunque obviamente ninguno de los medios tradicionales quiere radiarla y es más guerra civil obviamente que cualquier otra historia que uno pueda pensar en el partido popular los pactos son los que son el asalto del partido al presidente Sánchez ha sido efectivo y él como aquello del álamo intenta resistir de alguna manera moviendo a piezas antiguas como la Fumanal para intentar disparar de alguna manera contra elementos como Susana Díaz pero deben contar una cosa importante que estamos en verano y en verano las informaciones pues son las que son y excepto cosas de importancia soberana pues parece que los temas que podríamos denominar menores como estas guerras internas estas guerras casi cainitas parece que no acaban de funcionar y a todo esto ¿qué moviliza el PP? pues el PP moviliza a Ayuso Ayuso avanza como si esto fuera aquella segunda guerra mundial con las divisiones de Páncer a territorio quemado para intentar paye usted a saber el qué pero para intentar posicionarse un pasito más adelante de Fijó no tanto para quitarle el lugar y en esto creemos que hay que insistir sino para decir que está allí que es muy diferente y Fijó es consciente de que Madrid desde Ayuso no es suyo es un símil obviamente y sabe que tampoco puede maniobrar de manera brusca en un momento donde el escenario del Partido Socialista está pendiente de las llamas internas que pueden estallar en cualquier momento todo hay que decirlo y lo que menos debería pasar ahora es que estallara otro conflicto en otro lado y en eso el sosegamiento de Fijó algunos lo llaman otra cosa parece que quiere transmitir esa pausa a la expectativa de cómo va a suceder el día clave de las próximas semanas y meses que son obviamente las elecciones el tercerito que habíamos marcado las elecciones del 28 de mayo en ese recorrido que faltan meses ojo que estamos hablando prácticamente de aquí septiembre octubre noviembre diciembre enero febrero marzo abril mayo casi estamos hablando de aquí diez meses puede pasar de todo puede pasar que la guerra entre Sánchez y el partido socialista se incremente de nivel uno es presidente pero ojo que aquí puede pasar de todo y Sánchez es muy belicoso y puede intentar liquidar a su propia posición interna cuando se ha autonombrado ella misma nuevos líderes del partido y todos están pendientes realmente de los movimientos en el partido socialista porque tienen claro además de que no se puede llegar a unas hipotéticas elecciones ahora no las va a convocar Sánchez obviamente con acuerdos como los de Bildu o acuerdos como los de Esquerra Republicana y es consciente el partido socialista que es quien maniobra recordemos las manifestaciones de E.Pachi López sabemos que el acuerdo con Bildu es malo es quien maniobra para deshacer los entuertos de Sánchez porque ya le importa poco ciertos acuerdos de gobierno porque saben que puede llegar perfectamente sin ningún tipo de acuerdo simplemente quemando más la imagen del presidente Sánchez que no será el candidato y tienen el gran problema que hemos insistido en repetidas ocasiones que no tienen a nadie para poner al frente mientras en el Partido Popular pues piden la retirada del plan energético para llamarle de alguna manera y Madrid va a llevarlo al constitucional tiene claro el Partido Socialista que las comunidades del PP no van a multar a nadie por saltárselo esto va a ser un puñetero cachondeo esto al final es la esencia de lo que hizo el PP cuando abandonó a los españoles en manos de las comunidades no porque lo fueran hacer mal sino sin dar ninguna directriz durante la pandemia y esto era un auténtico cachondeo recuerden que entrabas a una comunidad salías a otra ya no podías salir etcétera 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 pues esto va a seguir pasando no hay ley ni orden ya en el gobierno no hay nada que se pueda hacer vienen semanas divertidas y vienen semanas donde además hay que ir siguiendo haciendo y explicando cosas como decíamos el otro día del PP que creemos que debe dirigirse a temas de fondo que son importantes y que parece que han pasado desapercibidos falcons currículos etcétera que creemos que es importante que la gente conozca y en ese sentido hay que seguir intentando indagar cosas que creemos son interesantes hoy lo explicamos en Twitter nos hemos mirado que lo habíamos mirado en su momento nuevamente los currículums cada vez más abreviados del presidente y dos vicepresidentas y hemos visto cosas muy extrañas y hemos preguntado al gobierno sobre ese tema por ejemplo hemos preguntado cuando fue profesor de Universidad Pedro Sánchez y que título tuvo profesor asociado que entre nosotros saben que es un pringado profesor titular no parece que hiciera oposición y que periodo en algunos currículums dicen que del 2008 que lo colocó según parece Pepe Blanco con las amistades del antiguo Cortés Elvira que estaba en aquella universidad la Camilo José Cela o 2011 como dice el currículum oficial y que asignatura se impartía porque parece que es todo un cachondeo de colocar aquel que no consiguió el acta de diputado recordemos que las dos primeras veces que se presentó al Congreso Sánchez entró de diputado sustituyendo a alguien que se fue una a Solves y otra creo que era la mujer de Borrey pero no ganó su escaño y se ve que se cabreó muchísimo porque consideraba que alguien lo había enviado al fondo de la lista luego acuérdense cuando se dedicó a matar a todos cuando se fue del partido o lo echaron a patadas que alguno recordamos de esas cosas muy curiosas que lo echaron con una mayoría de gente que lo quiso echar que parece que luego se hicieron la mayoría sanchistas esto es como aquello cuando explicamos que Vox es una excesión del PP y hay gente que dice coño es verdad pues sí coño es verdad pues lo de Sánchez expulsado del PSOE es verdad pero hemos preguntado más cosas curiosas nuestra amiga la vicepresidenta Yolanda Díaz pues que por la edad que tiene es un par de años más joven que nosotros aunque no lo parezca debió acabar la carrera en el 94 y se colegia en el 98 98 no nos equivocamos y hemos preguntado porque no aparece en ningún lado que año empezó la carrera y que año la acabó algunos se ha escandalizado hoy ¿por qué? pues porque es importante saber que en un país todos tenemos las mismas oportunidades y no pasa nada si la señora Yolanda Díaz ha tardado 10 años en hacer la carrera pero que lo diga porque si lo oculta es que tiene otro complejo como tuvo con los másters famosos que hicimos que se retiraran y que parece que algunos se han olvidado nosotros no y estamos en ello también lo avanzamos y es un poco de esa sensación de que la clase política pues parece que ha entrado más por enchufe como parece que entró en su momento el propio Sánchez en la universidad que por capacidad e inteligencia pero no se libra ninguna porque nos aparecen cosas curiosas que también hemos preguntado hoy decíamos que era un día de esos curiosos porque aparece que en un ministerio Nadia Calviño entró del 2000 al 2001 ojo como responsable jurídica y dices claro Nadia Calviño es responsable jurídica es abogado sí según parece se sacó el título de derecho pero más tarde entonces nos parece extraño que en un ministerio alguien entre como responsable jurídica teniendo el título de económicas el de abogado lo tuvo al acabar al salir perdón de ese cargo que había tenido parece que las llamadas de papá fueron muy efectivas porque ustedes se creen de verdad que nosotros mismos o todos los que nos escuchan que no tienen los estudios de derecho van a entrar de responsables jurídicos de un ministerio sin tener la titulación de derecho y que vamos a entrar de economistas del Estado siendo no sé filólogos insistimos la democracia es cuando todos tienen las mismas oportunidades y algunos parece que no las tienen ni las han tenido nunca y eso es un problema del sistema que queremos algunos que hay que intentar buscar soluciones y luego vemos cosas curiosas como lo de Colombia donde saben que han nombrado el nuevo presidente ha ido entre otros su majestad el rey y el escándalo ha venido porque han improvisado se ve que también se improvisa en Colombia debe ser esto por un tema de izquierdas y han sacado la espada de Bolívar entre nosotros algunos no teníamos ni pajolera idea de que era la puñetera España de Bolívar y han saltado escandalizados primero en Colombia y luego los representantes de la patria de los que cumplen siempre la ley Belar, Rechenique Iglesias, Puigdemont los que saben que respetan los símbolos pues criticando al rey porque según parece no se ha levantado al paso de la espada hombre no sabemos que estos señores saben de protocolo sabemos que hay bastante poco vamos a decirlo así de claro pero hombre los elementos formales de un país son la bandera el himno pero no las espadas y eso es algo fundamental porque hemos puesto la anécdota que hay que levantarnos mañana en Estados Unidos se le ocurre a alguien poner a Mickey Mouse y nos levantamos o nosotros cuando venga en autoridad ponemos un naranjito por favor pero ¿dónde estamos llegando? y lo que sorprende más es que esta clase política española estos que han mamado digamos el dinero de todos sin tener nada detrás hablamos de los Echenique las Belarra los Iglesias y obviamente el Putzemón pues ahora se dediquen a protestar por no cumplir según ellos el respeto mínimo a un país y lo dicen ellos ellos lo dicen es que hay que tener perdón unos cojones bien grandes para hacer esas cosas son de esas cosas que algunos con todo el respeto nos entra la risa y que algunos disparen al rey en este caso que se equivoca y mucho y lo hemos dicho en este programa muchas veces por una cosa que hace creemos bien pues es sinceramente abominable es el mismo patrón que decíamos aquello de catalanizar y aquí tenemos obviamente claramente al señor Putzemón en medio de este follón que no sabemos muy bien ya que hace en la vida Putzemón pero bueno catalanizar la política española aunque sea con los elementos de ultraizquierda y es llevar el conflicto a cualquier lugar con tal de criticar aquellos a las instituciones en España y estos curiosamente también al jefe del estado claro que cada uno puede pensar lo que quiera pero se hace cuanto menos irónico que esta gente coma gentuza se dedique a criticar al jefe del estado por según ellos no cumplir normas de decoro y lo dicen ellos bueno todo esto se imaginarán que nos ha ganado un día tras estos 2-3 días que hemos tenido en redes con los amigos radicales de Vox que nos hicieron perder nada a un 40-50 seguidores más o menos tras ataques virulentos pues hoy ha venido el tema de los ataques de los Jolly Trolls por el tema de la pregunta de la licenciada de la licenciatura en derecho y por todos estos temas nos han salido en tromba nos lo ha comentado algún amigo de redes vamos a decirlo así de que jolín vaya día llevamos efectivamente los insultos han vuelto a funcionar también algunos se acordaba todavía de la famosa piscina de Pilar Rahola insistimos la guerra en redes porque eso sí que fue una guerra hace unos meses más de un año se ganó totalmente por suerte para la democracia y ahora lo que están es desesperadamente disparando con francotiradores hay que decirlo así de claro y miren causarán bajas harán a veces heridas pero ya no tienen la fuerza que tenían hace unos años y el tema al final por mucho que diga el señor Tezanos de desmovilizado el votante del PSOE que suponemos habla también de los de la extrema izquierda no están desmovilizados señor Tezanos lo que están es hasta los huevos de unos dirigentes hipócritas de unos dirigentes que mienten a diario y de unos dirigentes que solo se han colocado en política para sacar tajada y vivir mejor de lo que hubieran vivido de alguna manera porque ni Sánchez ni por citar la Fumanal esta ni ninguno de estos no hablamos ya de la mayoría de ministros ni incluso este triunvirato fuera de la política estarían haciendo nada seguramente serían unos pringados unos perdón unos muertos de hambre a los que nadie le daría ni la mano y esa es la realidad que pasa mientras intentamos jugar al despiste y intentamos jugar a intentar llenar las noticias de serpientes de verano uff olas de calor que calor que hace efectivamente el año pasado también hicimos el programa de este Barcelona algunos días y hace una calor que te mueres hay que decirlo así de claro hoy curiosamente a Emet ha sacado una noticia de que es el julio más caluroso desde el 61 hasta el 2018 según la información que han transmitido y uno que no sé si lo saben pero que hizo estudios en la universidad de climatología de esto sabemos saben que de otras cosas no sabemos pero de esto sabemos un poquito hizo unas cosas se llamaban procesos estocásticos cadenas de marcos que es para hacer previsiones pues ha pensado dices que raro si hay registros en España desde hace bastante más desde principios de siglo en algún caso y los históricos creemos tipo Fabra y tipo creo que el retiro es de los más antiguos también del Madrid incluso el siglo pasado del pasado no perdón del anterior y te sorprende ese corte que dicen del 61 al 18 como si antes no hubiera habido clima vamos a decirlo así a lo mejor no había clímax pero eso es otra historia y hemos preguntado al meteorológico y su portavoz amablemente todo hay que decirlo hemos preguntado con una forma quizá muy ruda también hay que decirlo nos podemos a veces solventar nos ha contestado y es muy curiosa la respuesta que sí que efectivamente es el verano más caluroso porque desde hace desde el 2020 o sea desde septiembre han cambiado la forma de medir las temperaturas de los veranos y han pasado de las tradicional que daba curiosamente 2000 y lo tenemos apuntado 2010 2015 2006 y 2020 una media mensual en julio en vez de 25,6 si no nos equivocamos que era el récord que daba hasta 26 y 26 grados y medio la han bajado hasta curiosamente el más cercano creemos que era el 2015 a en vez de 25,6 que es el récord del mundo mundial que es el de este julio a 25,5 o sea para resumir los neófitos en temas de climatología pues que poco más o menos hace la misma temperatura que hace 7 años así de claro y curiosamente viene de suma de muchos elementos pero hay una media de mínimas y máximas y las mínimas son las mismas la mínima más alta fue en ese año de 17,4 y 17,4 este año y la mínima 33 si no nos equivocamos con 9 en uno y 33 con 3 en otro es decir que ha habido un periodo más largo y eso parece que es innegable porque ha hecho olas de calor este año de este mayo y eso creemos que es cierto pero fíjense que estamos teniendo las mismas temperaturas aproximadamente que en el 2015 que incluso que en el 2006 y no tiramos más atrás aunque solo marque en 2061 y sí que es cierto esa tendencia a que parezca que los últimos años son más calurosos hablamos del 2020 también pero lo cierto es que ese escándalo de que parece que estamos muriéndonos cada día de calor hombre nosotros siempre explicamos lo mismo los que estamos en Barcelona el récord de Barcelona hablamos de memoria creo que es 39 grados y pico y este año apenas apenas que ha hecho mucha calor hemos llegado a 36 y pico que me ha pasado con la humedad es morirse igualmente ya con 32 grados que les vamos a decir pero bueno porque hoy mismo hemos visto que estamos hace un rato a 29 con un casi 60% de humedad la sensación era de 36 37 grados se imaginarán que bastante agobiante estas horas de la noche pero la cuestión donde vamos es que gana el gobierno que gana la EMET en dar estos mensajes prácticamente de desastre nacional y sí que es cierto y parece innegable que este año ha hecho más calor de lo habitual como hizo en el 2015 como hizo en el 2020 como hizo en el 2006 y nosotros que algo sabemos del tema siempre explicamos una anécdota quiero recordar que fue en el 1700 hubo lo que se llamaron la segunda edad del hielo no sé si están muy puestos en estas cosas pero hubo lo que se llamaba la segunda edad del hielo en esa época más o menos que fue un periodo donde en Europa hubo un se llamaba exactamente se llamaba perdón la pequeña edad del hielo lo hemos ido a buscar que abarcó desde comienzos del siglo XIV ahora sé que este es un programa de análisis político y vamos a hacer un poco aquí de historia pero creemos que en este caso tiene sentido que abarcó desde comienzos del siglo XIV hasta mediados del XIX en ese periodo de casi 300 años hubo temperaturas inferiores casi a 2 o 5 grados de media a las actuales por ejemplo para hacerse una idea el río Ebro en 1789 recuerden el río Ebro que es un poco grande estuvo helado hasta 15 días claro yo no sé si en aquella época en el internet del 1400 o en el 1789 suponemos el analista político de turno en aquellos programas que debía haber en el canal que se había llamado de aquellos vamos a tirar de ironía confirmado Aranjuez supongo que se había llamado no sabemos dónde estaba la Casa Real debía hablar de la guillotina en Francia que tiempos más complicados y que frío hace y debían estar todos sacando normativas para no sé qué para poner calefacción en las casas porque al final el tiempo el clima perdón ha ido variando y puede ser cierto que estemos en un periodo más cálido nadie lo niega pero escandalizar a la gente con el día a día con el minuto y resultado que diríamos nosotros cuando estamos asistiendo a periodos que hace 6 años han pasado pues pensamos que no es la función de un gobierno la función de un gobierno es hacer didáctica en este caso y la función de la EMED a pesar de las buenas palabras que las agradecemos de sus representantes es hacer didáctica de las cosas y está bien que seamos un año caluroso un julio caluroso y seguramente por 0-1 en ese nuevo cambio que eso es muy curioso pero no vamos a entra a valorar los cambios que hacen los miembros de la EMED para calificar los años justo este año en fin cada uno pero el año pasado cada uno puede tener su criterio y puede tener su opinión vamos a darlo por válido no vamos a discutir esos temas que dicen que están basados en estándares internacionales suponemos hasta el 2020 que se hizo el cambio aquí la EMED funcionaba con la punta a la polla perdón sin estándares internacionales porque fíjese que darse cuenta hace dos años es bastante curioso en todo caso el detalle importante es que hay que estar incluso de estos temas pendiente de la forma que tiene de comunicar el gobierno y sus instituciones para manipular el mensaje final y joder ya sabemos perdón que hace un puñetero calor que vamos 30 grados si 30 grados no pero y citamos nuevamente Barcelona los que somos de Barcelona sabemos que es un verano asqueroso pero miras las cifras y Barcelona es el centro del mundo obviamente y ves los récords en 39 y que este año apenas hemos llegado a 36 37 dices hombre pues hay un techo largo porque la gente a veces se piensa que dos grados es muchísimo perdón es muy poco no 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 se olviden aquellos que siempre ponemos el mismo ejemplo si estás a 5 bajo 0 no es lo mismo que a 7 si estás a 12 no es lo mismo que 10 y las temperaturas mínimas en zonas determinadas o máximas no acaban subiendo 2-3 grados cada año porque les da la gana no 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 los cambios como la máxima por ejemplo en España recordemos está en 47 grados aunque algunos sufren de decir que están en 50 no se que 47 en Montoro Córdoba y la realidad y la mínima si no nos equivocamos sigue siendo el récord estáigento que no es un sitio vivible 32 bajo 0 pues nos volvemos unos estándares que las personas pueden vivir con bastante tranquilidad por eso nosotros pensamos que hablar de calor está muy bien pero dar escándalos cuando las cifras son las mismas que otros años es intentar centralizar el periodo donde estamos en el mensaje político más que en la realidad y en eso creemos que se equivocan los políticos y se equivocan los técnicos que transmiten mensajes para apoyar las políticas hay obviamente cada uno que decía lo que quiera pero los datos son los datos y si se considera que luego de cambiar el método de estudio lo pueden comprobar en la web de IMED que lo explica en el 2020 para cumplir estándares internacionales que tiene cojones el tema que se cambien ahora simplemente para que nos saliera este año mayor que otros años todo hay que decirlo daba 25,6 y otros años daba 26 y hasta 26,5 de media la realidad es que cada cierto tiempo aparecen años muy calurosos de la misma manera que hacíamos en la pequeña edad del hielo cada cierto tiempo aparecen años muy fríos claro que debe haber elementos que hacen que la temperatura de la tierra cambie más o menos pero también es cierto que los cambios climáticos por suerte no van de un día para otro excepto obviamente las películas de los sábados a la tarde que saben que de golpe se monta una tormenta y se muere el mundo en 24 horas y todos nos vamos a una arca de nueve pero eso no acostumbra pasar son cambios lentos que requieren de muchos años de estudio y otra cosa sería que el año que viene batiéramos otro 0 con 1 el siguiente otro 0 con 1 el siguiente otro 0 con 1 y el siguiente otro 0 con 1 pero eso es lo que la política no puede hacer si no es cosa de los científicos que parece que en algún caso está más con la política que con la realidad programa extenso nos vamos a despedir hasta mañana Patreon, canal, transferencia intenten descansar porque entre las guerras de los partidos las informaciones que nos dicen que no se puede dormir que no se puede dormir efectivamente eso es cierto pero tampoco el año pasado ni el anterior esto más que un agosto parece un camino complicado de cara a septiembre nos vamos a emplazar hasta mañana como siempre decimos seguimos